Ver y ser visto, pero en directo. Así podemos resumir la esencia de Periscope. Twitter se hizo con la aplicación a principios de 2015, una herramienta para transmitir vídeo en tiempo real, que se integró en la plataforma de microblogging y que en sus primeros 10 días de vida ya tenía un millón de usuarios. Pero lo que menos esperaba Twitter y los competidores de Periscope es que un personaje con tanta repercusión y fama como el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, fuese a hacerles publicidad gratis en España. Antes de que el futbolista comenzase sus emisiones a través de esta aplicación, en nuestro país Periscope no sonaba más a un aparato de uso médico que a una aplicación móvil. Podríamos decir incluso que el cule nos descubrió el mundo Periscope. Al igual que ocurre con otras herramientas sociales, la aplicación de streaming permite seguir y ser seguido. Piqué, con más de 6 millones de usuarios en Twitter, tiene más de 400.000 followers en su canal. La UEFA ya ha prohibido su uso en la Eurocopa de Francia, que se celebra en junio y julio de este año, por el posible uso comercial que pudieran hacer los jugadores de sus redes sociales. Y el COI lo hará en los Juegos de Río, también este verano. Ni los deportistas ni el resto de personal autorizado podrán hacer uso de aplicaciones que emitan vídeo en directo dentro de las instalaciones olímpicas. Periscope tiene un año de vida y durante este tiempo se han realizado más de 200.000 millones de retransmisiones en todo el mundo.